Yo, 2015 El ayer fue el que fue y siempre será ese Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ninguno, solo quiero dar un rato por el culo al mundo Dime quién cojones confiar Si cuando estuve más solo fue cuando más ayuda necesitaba No tenía nada, pero lo quería todo Yo no lloro, transformo palabras en oro Ayer necesitaba apoyo, hoy me sobras Me honra vivir porque yo sufro las horas Todo de arte preciosa Yo solo amo a las sombras El amor nunca será excusa para camuflar un error Desde el confort de mi casa escribo dolor Con eso no digo nada, con eso lo digo todo Cada palabra dicha que lucha por a la vida dar color Con tanto rencor encima Sin prisa medio loco Yo hago lo que puedo y solo puedo escribir versos Enfermo de tus besos Sin ellos obseso Veo el universo Yo me alejo del resto Con poco peso Sobre un templo sin dios El rencor que se manfla Transforma en odio Plasme en el folio El monopolio del silencio Lo mío lo tengo porque Me he esforzado por ello Entré desde ellos Cada día de plebeyo Me estrello Yo transformo la tristeza en algo bello No sea que tengo miedo Quizás aquello Que no conozco Como el abismo que veo Loco teco Te crees que me importa El idiota siempre es el primero en abrir la boca Mi vida esta rota Por eso y es que la leo Estoy muerto joder En un eterno momento Hoy mañana ha pasado Ningún tormento De necesitar pasar el tiempo despierto Escribiendo la noche en la que tanto sufrimiento siento En nadie creo Por nadie miento Mi jodido cuaderno Me quita las fuerzas De seguir En esta mierda Y lo que conlleva Cojo el boli Y la oscuridad se abalanza La tristeza Me arrastra Sin piedad Me mira Un animal Y en sus ojos Hay sinceridad En los ojos De la ciudad Solo veo maldad He perdido mucho haciendo esto He ganado mucho siendo mejor que el resto Siempre fui ser aprendice Pero nunca seré maestro sin mi Llorando líos de sangre por aquí Si me quieres porque me haces sufrir Aléjate o mañana tendré que morir Yo nací Vi como iba la cosa y le puse fin Necesito poco porque mañana no seré nada Las palabras son damas que se me clavan Que me salvan Que me hacen soñar en la cama Con un mañana llaman mi drama Sé que tramas porque ayer no estabas La cosa va mal El negro tiene la ciudad Me siento lejos de vuestro rollo Cuando me queda poca droga pillo Si no tengo nada lloro en el estribillo Ante nadie me arrodillo por mi acuchillo Sin mi madre no sería nada hoy Porque por ella hoy soy yo Al hoyo sé que directo voy Ella perdona cada paso falso que doy El mundo se hace cada vez más pequeño Con el paso inevitable de los años Textos surgidos de días drogados sin sueños Límpiame estas lágrimas son tus pañuelos Por tu coño no vuelo Lo hago por mi abuelo En esto estaré lejos y puede inventarlo Bajo el infierno subo en cada párrafo Solo son once años descritos con el bolígrafo Déjame llorar cuando te lo pida Porque tía a mi los días me la pidan La poesía es mi única salida Porque sé que la vida es un billete de iran Se equivocan porque saben muy poco Lloro y lloro Por el mundo, por mi madre Escribo dolor, sangra y en el papel Los comienzos son bastantes duros Sabes que el tuyo no será diferente Compadre, entiende que me aleje Antes los reyes no podían pagar el viaje Hoy lo hacen así que te jodes Ya buscan el noce, tiene el poder Yo soy de carne, pero nadie sabe al cáncer Lo sabes, como sabes que soy un cáncer Que nace y muere Taren no quiere salvarte Quiere saber el arte de llorar en cualquier parte No sé por qué creen Que pueden igualarme Igualarme Por envidia Por la lluvia que cae Un lotista ayer, hoy, mañana Sin por qué Sin por qué No saben una mierda No saben qué es la sangre Yo Yo Eh No es todo De ser O ¡Para ver! ¡Para ver! Escribo como dios Digo como viene Como un cornet Leyes Sin interés ayer fue el que fue, siempre será ese, ayer fue el que fue, y siempre será ese, ah, 2015, 2015.